Un nuevo caso de corrupción se suma a las investigaciones en contra del dos veces ex primer ministro César Villanueva. Ya no es solo, como decíamos, Odebrecht y el Club de la Construcción, este otro tiene que ver con supuestas coimas recibidas por las construcciones de toda una red de hospitales en la región San Martín, cuando César Villanueva era presidente regional. El hilo empezó con quien era el receptor de las coimas. La investigación, sin embargo, tiene mayor solidez al constatarse que ese receptor durante meses habría estado depositando puntualmente a nombre de Villanueva 2.971 dólares. Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con todos los detalles. Esta es la mensualidad. Un aparente inocuo listado de pagos con el nombre César Villanueva. Pero por el lugar donde se halló un valiosísimo documento para el nuevo caso de otras millonarias coimas en el gobierno regional que encabezó el dos veces primer ministro del Perú, César Villanueva. Hace 13 días, el 17 de agosto pasado, el fiscal Germán Juárez Atoche allanó varias viviendas y apresó al ex asesor legal del llamado Proyecto Especial Alto Guayaga bajo mayo de la región San Martín. El ciudadano Juan Carlos Silva Dávila ha llegado y vinculado al expresidente regional y dos veces premier del Perú, César Villanueva. ¿Por qué lo apresaron? Por ser el supuesto receptor de más de 5 millones de dólares en coimas por la construcción de una red hospitalaria precisamente en la región de César Villanueva. Estas son las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces y testigos. narran con vouchers en mano como los altos funcionarios de las constructoras Casa y la constructora Chum y Ton pagaron religiosamente millones a Juan Carlos Silva Dávila asegurando saber para quién realmente era. Inspirante a colaborador eficaz. Número 1-2020. Sabiendo que Juan Carlos Silva Dávila era el que tenía la confianza del presidente del gobierno regional de San Martín que para esa data estaba como presidente, César Villanueva Arevalo. Este se encargaba de los arreglos para las adjudicaciones. Aspirante a colaborador eficaz. Número 2-2020. El dinero tenía que repartirlo, mencionando en varias ocasiones que el hombre está que lo presiona, entendiendo que se refería a César Villanueva Arevalo, considerando además que Silva Dávila era muy exigente con los pagos. Aspirante a colaborador eficaz. Número 11-2019. Juan Carlos Silva Dávila, a cambio de favorecer al consorcio con la adjudicación, exigía una cantidad de dinero ascendente al 5.5% del costo directo, precisando que parte de esa cantidad tenía que entregarla a César Villanueva Arevalo. El hombre que fue premier de Ollanta Humala y de Martín Vizcarra está hasta el cuello. Al caso Odebrecht, que lo tenía en la cárcel hasta que llegó la pandemia, se agrega otro. Tan grave o más todavía, la fiscalía se pregunta, ¿a dónde fueron a parar esas carretillas de dinero que se entregaron como coimas a Silva Dávila? ¿Incluso cuando Villanueva era ya premier? Como un goteo mensual en los allanamientos al coimeado Silva, encontraron lo que sería una mensualidad de 3.230 dólares menos impuestos. Cantidades anotadas en papel que sí tienen correlato en la realidad. En vouchers como estos de 2.971 dólares a la cuenta del Banco Continental de César Villanueva Arevalo. Todos los detalles, ahora, solamente en Panorama. No solo Odebrecht, no solo Club de la Construcción, ahora también el caso Hospitales. No, si hay cualquier indicio o duda o sospecha, debe investigarse. Una investigación no es determinación de responsabilidades, es investigar, ¿no es cierto? Y ellos tendrán la información correspondiente para demostrar que no, 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 o que sí, espero que no, porque no ha habido un acto trascendente de corrupción allí. Desde el 2017, Contraloría y Fiscalía de su región, investigaban los hospitales de Villanueva y también a su asesor Silva Dávila. Él, como siempre, negaba. Dentro de esta investigación está inmerso uno de los principales asesores, tal vez, de su gestión, en este caso, el señor Juan Carlos Silva Dávila. Todo aquello, personas, profesionales, tienen que investigarse, hacerse la investigación que corresponde, como corresponde, ¿no? Y si hay los elementos de juicios, se tomarán las medidas que corresponden. ¿Cuál es la historia? Entre el 2012 y 2013, el gobierno regional de César Villanueva sacó concursos y licitaciones públicas por ocho hospitales y centros de salud en San Martín por más de, agárrense, 315 millones de soles. De esos, de acuerdo a los colaboradores, en 6 se pagó el 5.5% de coima recaudada por el presidente del Comité de Licitación, el funcionario Juan Carlos Silva Dávila. Según los testimonios detallados, con cantidades de dinero, fechas y documentos que acreditan retiros para pagar, los representantes de las empresas Chum y Tong y los representantes de la empresa Casa pagaban coimas en armadas mientras recibían los adelantos por los hospitales. Así, Juan Carlos Silva Dávila recibió en la mano millones en coimas en su antigua casa en la calle Los Poetas 110, en Los Álamos. Al ser tantos hospitales, la plata se entregó durante el 2013, el 2014, el 15 y el 16. El fiscal Juárez Atoche tiene una lista indignante de coimas programadas entregados por colaboradores de la empresa Chum y Tong y de la empresa Casa. Todos entregaban el 5.5% de coima por partes para ese gobierno regional de César Villanueva que los hizo ricos. Era tan pedigüeño el tal Silva que cuando se le acabó la liquidez a Chum y Tong le tuvieron que entregar un departamento completo para cumplirle. Cuando la empresa Chum y Tong se quedó sin liquidez en el 2016 para poder seguir pagando las coimas a Silva Dávila pensó y procedió a regalarle uno de los departamentos que no había podido vender como compensación o como coima. De donde precisamente lo sacaron en Marrocado la semana pasada. Así se calcula que del consorcio constructor de los hospitales de San Martín formado por Casa y Chum y Tong, el ex funcionario de Villanueva recibió más de 5 millones de soles en coima. Al ser tantos hospitales construyéndose hasta hace poco, Silva pedía plata hasta el año pasado, 2019, escribiéndole a Marco Tong de Chum y Tong por Facebook Messenger. 26 de julio de 2018, Juan Carlos Silva Dávila Tenemos que ver algo para este fin de mes, lo que puedas, antes que me revienten con dinamita. Septiembre de 2018, Juan Carlos Silva Dávila Marco, quedamos fines de agosto, ¿habrá una pequeña parte? Ya pues Marco, dame buenas noticias antes de que me linchen. Noviembre y diciembre de 2018 Marco, ¿habrá algo para Navidad? Marquito, y mi regalo de Navidad. ¿Cómo relacionar para el proceso de investigación toda la plata que recibió y que pedía Silva? 5 de diciembre de 2018 Hola Marco, ¿cuándo paso por el aguinaldo? Con su ex jefe, César Villanueva Arevalo, ¿dónde están todos esos millones? La policía encontró en la casa de Silva estos estados de cuenta del Banco de la Nación pertenecientes a César Villanueva, como si el arrestado los manejara. Corresponden al primer semestre del 2016 Sin embargo, la policía encontró lo que sería petróleo en la relación Silva-Villanueva con los pagos La fiscalía halló lo que ellos llamarían Un pequeño goteo, aparentemente para gastos menores Pero que abona a la teoría del caso A saber, la plata de las coimas por los hospitales También tenía que llegar y mantener durante muchos años Al expresidente regional, César Villanueva En una hoja rotulada como De César Villanueva Se escriben pagos mensuales Correspondientes a los años 2015 y 2016 Por un monto de 2.971 dólares Los pagos tienen Descuentos de impuestos Inician con un saldo arriba De 116 mil dólares Y se anota al final de esa hoja Que quedan 93 mil dólares Se habían programado 36 pagos hasta el 2018 ¿Sucedieron o no en la realidad? Por lo hallado, la fiscalía sospecha que sí Pues este es un voucher De una cuenta en dólares Del Banco Continental Por exactamente la cantidad De aquella lista 2.971.60 dólares Voucher de un depósito en efectivo Para la cuenta de César Villanueva Arevalo Corresponde al 3 de noviembre del 2015 Igual como está anotado en la lista El depósito fue hecho en Tarapoto Obviamente Villanueva no podía tener Depósitos mensuales sin razón aparente Pero para eso también se habría encontrado Respuesta en el mismo allanamiento Este es un recibo por honorarios De César Villanueva Arevalo También en poder de Juan Carlos Silva Dávila Girado precisamente por la misma cantidad Anotada en la lista 2.971.60 dólares Y también en la misma fecha Anotada en la lista 3 de noviembre del 2015 Es decir, con el recibo por honorarios Se justificaba dinero que le entraba a Villanueva De eso no hay duda El control y conteo de ese dinero Por el lugar del hallazgo Estaba en poder De su ex funcionario Receptor de coimas Juan Carlos Silva Dávila ¿Por qué tenía él Esos documentos de Villanueva? Villanueva dice en su recibo por honorarios Que él obtuvo el dinero De un muchacho de San Martín De 25 años en ese entonces Por el concepto de Asesoría en elaboración De un plan de negocios Los montos totales y de impuestos Son exactos con puntos y comas Con los de la lista La fiscalía solamente habría conectado El hilo con la madeja Esto recién comienza En otro caso de coimas millonarias Por hospitales Contra un político peruano Que fue dos veces primer ministro Incluso de este presidente Y al que tampoco se le movía Un solo músculo en la cara Cuando le preguntaban Sobre corrupción No, si hay cualquier indicio O duda o sospecha Debe investigarse Una investigación no es determinación De responsabilidades Es investigar ¿No es cierto? Y justamente dentro de esta investigación Está inmerso Uno de los principales asesores Tal vez de su gestión En este caso El señor Juan Carlos Silva Dávila Todo aquello Personas profesionales Tienen que investigarse Hacerse la investigación Que corresponde Como corresponde ¿No? Y si hay los elementos De juicios Se tomarán las medidas Que corresponden Seis millones de soles Son los que De acuerdo a las investigaciones Habría recaudado El receptor Juan Carlos Silva Dávila Presidente entonces De la comisión de licitación En presuntas coimas Durante los años De la presidencia regional De César Villanueva Diversos vouchers Acreditarían Que esos pagos existieron Así Como la presunta Vinculación Con estos hechos De parte de las empresas Constructoras Chuntón Y también La empresa Constructora Casa Un caso Dicho sea de paso Que desde el 2017 Investigado por Contraloría Y la Fiscalía A cargo de Germán Juárez Atoche Quien ha logrado Un avance notable Con este último Allanamiento Hacemos una brevísima Tanda